La melancolía El día de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad Que te alejes por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender No hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico lo siento A ratitos ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder Necesito que te acerques a mi para sentir el calor de tu cuerpo Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar Suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche Dentro de mi lecho duerme un ángel que suspira boquiabierto Entre nubes de algodón, junto con la luz de la mañana se despierta la razón Y amanece la duda Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antes se ve al huracán De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad Que te alejes por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender No hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento A lo altitud ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder Necesito que te acerques a mi para sentir el calor de tu cuerpo Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar Suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche A lo altitud ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder Necesito que te acerques a mi para sentir el calor de tu cuerpo Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar Suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche Un osito de peluche de Taiwán Un osito de peluche de Taiwán Gracias.